Un saludo para Don Pato de Dinamarca, está en la clínica, lo operaron de apendicitis hoy día, dijo voy a ver el programa, ahí está el saludo patito de Dinamarca, que se recupere. También mandar el saludo de Pato Jiménez a Tuto y a Ratón, que son hinchas fanáticos de la U, un zoológico parece. Perfecto, todos, ya vamos a leer los twitters que están llegando también. No se permitían fuego de artificio, igual metieron. Venían de fuego del estado. No se permitían, según la autoridad, pero bueno, ahí está, ya. Minuto 2, una de las primeras llegadas en este casi autogol de Renato Da Silva. ¿Y jugó y un niño? Jugó. Sí, que jugaba, que no jugaba. Entró, sí. Perfecto. Bueno, ahí en Parque estuvieron. La primera de Vargas, ¿qué le pasó aquí a Marcelo? Se le fue muy larga la conducción. Se le abrió mal, eligió mal, yo creo que ahí se le va larga. Ahí se le va larga, sí, sí. Porque el último toque se le arranca. Este fue el único tiro libre que le pegó bien y un niño en todas las, que es lo destacable de él. Yo creo que lo pusieron para eso, ¿no? Exactamente. Y seguía llegando la U, tal vez no con lo habitual, no con esa carga habitual que nos tiene por partido, pero llegaba. Otra vez Vargas, que según algunos medios había un observador del Nápoles hoy día en el estadio. Y hoy día conversando nuevamente con el círculo íntimo, me dice que los que están primeros en la oferta son lejos los equipos ingleses. Los ingleses, o sea, los ingleses están ahí con las lucas. Liverpool, Chelsea, Arsenal. Ahí está el gol. Está cumplido algo en Europa para pedir cifras importantes. Lo importante de este gol, mirá la cantidad de gente de la U que hay en el área. Y rebotaba y por eso es lo mismo que el de la U. Por eso hace el gol, porque hay 5-6. Incluso en algún momento me parece que hay superioridad numérica de la gente de la U también. Minuto 30. Es un mérito, porque a veces uno tira al centro y aparece uno o dos. Y en este parecía que al final no se concretaba nada, que le habían terminado reventando. Bueno, este gol me parece que fue fundamental. Porque hasta ese momento el partido era muy parejo. Muy parejo y la U me parece que el primer tiempo no brilló como venía brillando en otros partidos. Se lo complicó el partido. Hasta que aparece Herrera. Cuando tiene alguna complicación defensiva, siempre ha estado... ¿Cuántos goles han hecho a Johnny Herrera en la Copa Sudamericana? Dos. ¿En cuántos partidos? En 10. Dos goles. Ah, increíble. No, sí, no. Y bueno, aparte de Johnny que está pasando un excelente momento, me parece que los tres... El bloque, dale. El bloque. Los tres, el bloque defensivo estaba muy sólido. Sí, hay que sumarle. Arangui. Sí, es que parte de arriba, ¿no? Un equipo cuando se defiende parte por los delanteros. Hablaba de compromiso, Gustavo. De compromiso del primer delantero hasta Arquer. Y ahí está Vargas, que efectivamente durante la tarde sintió problemas de una tortícola y lo trataron rápidamente. Era duda, jugaba. No, sí, entró, jugó, pero estaba con un problema físico. La expulsión de Fagner, de Uriaco, que le quedaba un poquito ajustada a la polera, a este grandote. Con los celos en rodillas en una imagen que viene. Pero todo se da por colaborar con la teletónica. No, no, por eso, por eso no lo critico más. Y este es el gol de garantilidad. Y el octavo gol del Edu. Fíjate que no había aparecido buena forma Vargas a lo largo del partido, pero sin embargo... Y hacemos el ejercicio, que encaja, sube un palito más. Las tres llegadas más profundas. No, está bien, pero normalmente las hacía. No había hecho más importante para mí igual. Pero es el margen que te da también... Colli, le estoy hablando a usted. ¿Está escuchando? Miren, me traigo la imagen y te escucho para eso. Eso es lo que te da también los jugadores de esta carrera.